Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta nueva sección que se llama el Paredón Enfrentamiento entre autos, donde solo uno saldrá vivo Advertencia, la variable más importante de este canal para medir los autos es el performance También miraremos el consumo de combustible, la confiabilidad y lo barato o no que sea de mantener También el espacio de maletero, no tenemos en cuenta ni conectividad, ni acabados, ni espacio de las sillas Ni el cariño que le tengas a tu auto, tampoco lujos que llegue a tener Te mencionamos los datos de seguridad por si lo consideras importante a la hora de medir lo que te conviene Esperamos no edir tu susceptibilidad El día de hoy, los dos autos más baratos del mercado colombiano Chevrolet Spark vs Suzuki Alto 800 Como es el primer video de esta sección, les contaré así rápidamente la metodología de esto El auto que salga ganador de estos dos con las variables que nosotros tendremos en cuenta Pasará a medirse en un próximo paredón contra el auto que sigue en precio y así sucesivamente Entonces, empecemos El Chevrolet Spark que nuevo en el mercado colombiano se consigue a un precio Va a ser recomendado de $23.800.000 Trae un motor de 1.000 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas Con esto genera 65 caballos de fuerza y 9.3 kilogramos de torque a 4.200 revoluciones por minuto Pesa apenas 820 kilogramos y trae una caja única de 5 velocidades en manual Hablando de la suspensión, la suspensión delantera es independiente y atrás tiene eje de torsión rígido Hablando de los frenos, tiene frenos ABS, adelante de disco y atrás de tambor En seguridad trae dos airbags Y en el Latin NCAP tiene cero estrellas de seguridad Aunque está desactualizado porque en el Latin NCAP lo tomaron sin airbags Finalmente viene con ring de 13 pulgadas Ahora hablemos del Suzuki Alto 800 Tiene un precio referencia de $25.300.000 Trae un motor de 800 centímetros cúbicos y tan solo 3 cilindros Que trae pues obviamente 12 válvulas porque 3x4 pues da 12 48 caballos de fuerza y 7 kilogramos de torque que los logra a 3.500 revoluciones por minuto Pesa nada más 725 kilogramos y trae únicamente caja manual de 5 velocidades Hablemos de la suspensión, la suspensión delantera es independiente Y atrás de nuevo eje rígido, trae frenos ABS Y adelante son de disco y atrás son de tambor Al igual que el Spark Trae dos airbags de seguridad, cero estrellas en el Latin NCAP Pero ya sabemos que está desactualizado porque en el Latin NCAP le hicieron la prueba sin airbags Finalmente viene con ring de tamaño de 13 pulgadas Llegó la hora de compararlos finalmente Van al Paredón a ver quién de los dos sale vivo El Chevrolet Spark es un auto coreano porque no es Chevrolet es Daewoo Viene el Daewoo Matisse Entonces es coreano y es ensamblado en Colombia Mientras que el Alto 800 es un auto japonés Y ensamblado en la India Pues ustedes saben que los costos de producción en la India son muy bajos Sin embargo aunque son baratos la calidad es bastante aceptable En esto obviamente el Alto 800 le gana punto para el Alto Porque pues obviamente japonés es mejor que coreano El Spark trae un motor de 1000 centímetros cúbicos de 4 cilindros Mientras que el Alto 800 solamente tiene un motor de 800 centímetros cúbicos y 3 cilindros Nada que hacer para el Spark Punto para el Alto 2-0 Y bueno en kilómetros 57 kilómetros por galón rinde el Alto 800 en ciudad Y el Spark rinde tan solo 55 Igual los dos son muy buenos pero punto para el Alto El Spark aplasta el Alto 800 porque el Spark tiene 88,17 kilos por cada kilogramo de torque Porque mientras que el Alto marca 103,57 por lo tanto el Spark es mucho mejor en las recuperaciones Esto así se coloca 2 para el Alto 1 para el Spark El Cherole Spark vuelve y le gana por mucho al Alto 800 Porque les parte una relación peso potencia de 12,61 kilos por cada caballo de fuerza Mientras que el Alto apenas logra 15,10 Entonces por lo tanto no hay nada que hacer para el Alto Se pone 2 a 2 Empatada la serie El Spark en segunda marca 1,95 Mientras que el Alto marca 1,90 Gana el Spark En tercera son iguales Pero en segunda el Spark puede lograr algo más de torque con la caja Entonces esto le da otro punto más al Spark 3 para el Spark, 2 para el Alto El Spark tiene 200 litros de capacidad en su maletero Mientras que el Alto 800 solo tiene 129 litros en su maletero De nuevo, punto para el Spark 4 para el Spark, 2 para el Alto El Spark obviamente sus partes se consiguen fácilmente En el mercado colombiano Pero también el Alto 800 son partes traídas de la India Lo cual tampoco es tan caro Por lo tanto le vamos a dar un empate a estos dos autos en los precios de mantenimiento En un portal muy conocido El Spark tiene 117 unidades usadas en venta Mientras que el Alto 800 solamente tiene 38 unidades Por lo tanto el Spark lo vence con creces 5 puntos para el Spark, 2 para el Alto Entonces ya lo sabes querido suscriptor A la hora de comprar un auto El Spark es mucho mejor que el Alto 800 5-2 Pasa el Spark a siguiente ronda La siguiente ronda es Cheryl Spark vs. Kia Picanto No se lo pierdan Comenten aquí abajo Que les pareció No olviden dejar su like Nos vemos Hasta la próxima Sección del Paredón Chao